El número de contrataciones 203-346-9516 Ok, ahí lo tenemos en pantalla Ese mismo es, aquí abajo Ese me meto Sí, así que bueno, ¿con qué continuamos la actuación de ustedes? Ahora nos fuimos con mejores que ellas Es un dúo que tengo con Omar Martínez, mi amigo Mejores que ellas Mejores que ellas, o sea Más bacano Más bacano Ajá Con ustedes somos latinos VIP El niño de la bachata Es tu bebé El niño De la bachata Y Omar Martínez Los dos crecimos siendo amigos Como hermanos Me he dado cuenta Me he dado cuenta que ella te quiere Ya no pienso en mí Voy a partir y buscar otro rumbo Por no estorbar entre ustedes al fin Encontraré otro amor por el mundo Ahí me va a partir de la bachata Ahí me iré Espera un poco No te vayas Te entiendo mi mano Yo no esperaba Yo no esperaba otra cosa de ti Sabes que es así Como me voy a olvidarme un segundo De andar derecho y que no me confundo Ya no podría vivir junto a ella No sé Ella jugó con los dos sin motivos Sabiéndose de ella Pero no pudo alcanzar con su cuento Ni cielo ni estrella Mejor seguimos los dos como amigos No vale la pena El mundo entero está lleno De hermosas mujeres Mejores que ella Voy a partir y buscar otro rumbo Por no estorbar entre ustedes al fin Encontraré otro amor por el mundo Ahí me iré Espera un poco No te vayas Te entiendo mi mano Yo no esperaba otra cosa de ti Sabes que es así Como me voy a olvidarme un segundo De andar derecho y que no me confundo Ya no podría vivir junto a ella Lo sé Ella jugó con los dos sin motivos Sabiéndose de ella Pero no pudo alcanzar con su cuento Ni cielo ni estrella Mejor seguimos los dos como amigos No vale la pena No vale la pena El mundo entero está lleno De hermosas mujeres Mejores que ella Ella jugó con los dos sin motivos Sabiéndose de ella Pero no pudo alcanzar con su cuento Ni cielo ni cielo ni estrella Mejor seguimos los dos como amigos No vale la pena El mundo entero está lleno De hermosas mujeres Mejores que ella Ella jugó con los dos sin motivos No vale la pena No vale la pena No vale la pena Ni подарga Ni 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 Ni